Floyd Mayweather no pierde el tiempo y tras confirmar la revancha con Manny Pacquiao, utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo luce a una semana de comenzar sus entrenamientos. Manny presumió su tonificado físico a sus 21 millones de seguidores en la red social, junto con la frase, no está mal para una semana de entrenamiento. Mayweather saldrá de su retiro para pelear nuevamente contra Pacquiao, tres años después de anotarse una cómoda victoria por punto sobre el veterano filipino. Con 41 años apuestas, el estadounidense confirmó que pondrá en juego su invicto de 50 peleas en Tokio, previo a haberse antepaqueado. Suscríbete aquí.